¿Cómo escoger un centro terapéutico que encaja con el funcionamiento de tu familia? Hoy estamos aquí porque queremos explicaros cómo elegir de la mejor forma cuál es vuestro centro. Pensamos que cada familia tiene un ideal de cómo se debería trabajar con cada niño, entonces es muy importante saber vuestros intereses. Hay familias que necesitan mucha estructura, hay familias que piensan que el niño tiene que pasar el máximo de tiempo posible jugando y hay familias que piensan que es bueno tener la combinación de las dos cosas. Entonces, solo cuando los valores de esta familia y de los terapeutas que están trabajando con el niño van a la par, se puede trabajar en equipo y logramos estar en armonía. Para que tengáis una idea de cómo funcionamos, explico nuestros valores en toterapia. Partimos de la curiosidad del niño, que sea él que busca nuevos aprendizajes. Partimos también del funcionamiento del cerebro. Cuando hay una dificultad en neurodesarrollo, hay diferentes áreas en el cerebro que está afectado y por eso solo trabajando con diferentes disciplinas se puede abordar la dificultad en su totalidad. También trabajamos de arriba y abajo. ¿Qué significa esto? Que trabajando de arriba utilizas normalmente ejercicios, por ejemplo, más tipo cognitivo. Trabajando desde abajo arriba utilizas ejercicios más desde el neurodesarrollo, que significa ejercicios más motrices y ejercicios más sesoriales. También tenemos métodos altamente flexibles y adaptamos a las necesidades del niño y su familia y también en el entorno. Pensamos que solo así se puede ver resultados a largo plazo. Si os ha gustado nuestra forma de trabajar, no dudéis en contactar con nosotros. Gracias.